Nuestras expectativas marcan los límites de nuestra vida. Si esperas poco, recibirás poco. Si no piensas anticipadamente que las cosas mejorarán, entonces no lo harán. Pero si esperas más favores, mejores oportunidades, un ascenso y un aumento, verás nuevos niveles de favor y abundancia. Todas las mañanas, cuando te despiertes, debes declarar, hoy me sucederá algo bueno. Tienes que marcar la pauta al comienzo de cada día. Y luego, durante todo el día, debes mantener esta actitud expectante. Como un niño pequeño que espera abrir un regalo, debes estar atento, pensando, no puedo esperar a ver qué va a pasar. No pasiva, sino activamente expectante. Demasiadas personas se arrastran pensando, nunca me pasa nada bueno. Tú, en cambio, comienza a buscar buenas oportunidades. Espera estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Espera que tus sueños se hagan realidad. Espera ser un ganador. No entres a un lugar anticipando que la gente te verá como antipático. No vayas a la tienda creyendo que no encontrarás lo que necesitas. No te entrevistes para un trabajo asumiendo que no lo tendrás. Tu expectativa es tu fe en acción. Cuando esperas tener buenos momentos, agradar a la gente o tener un gran año, estás liberando tu fe. Esa actitud permite que sucedan cosas buenas. Pero tus expectativas funcionan en ambas direcciones. Si te levantas por la mañana y esperas que sea un día pésimo, si no esperas oportunidades y anticipas que la gente será hostil, atraerás eso. Tu fe está funcionando. El problema es que la estás utilizando en la dirección equivocada. Un joven me dijo que le preocupaba pasar los exámenes finales, dice Joel Osten. Había estudiado y se había preparado. Pero estaba muy preocupado porque cada vez que tomaba un examen importante, se estresaba y no recordaba lo que había estudiado. Siempre terminaba con malos resultados. Joel, ¿podrías orar por mí? Porque sé que volverá a suceder. Dijo. Ya estaba esperando fallar. Compartí con él este principio y le dije que estaba esperando las cosas equivocadas. Le dije, debes cambiar tus expectativas. Durante el día, repite lo siguiente. Voy a hacerlo muy bien en esta prueba. Voy a recordar todo lo que he estudiado. Voy a estar tranquilo y en paz. Regresó unas semanas más tarde y me dijo que había sido el mejor de todos sus exámenes. Déjame preguntarte algo. ¿Qué esperas de la vida? Grandes cosas, pequeñas cosas o nada en absoluto. Es fácil anticipar lo peor. Pero si decides aceptar la fe y esperas lo mejor, sobresalir, lograr tus sueños, entonces recibirás bendiciones, gracia y favor. Algunas personas han tenido una mentalidad negativa por tanto tiempo que ya no lo notan. Para ellos es natural. Asumen lo peor y normalmente lo consiguen. Esperan que la gente sea hostil y la gente suele serlo. Conozco a una mujer que ha pasado por muchas experiencias negativas en su vida y era como si estuviera en piloto automático. esperaba que la gente la lastimara y por lo general lo hacían. Esperaba que la gente fuera deshonesta y por lo general lo eran. Esperaba que la despidieran de su trabajo y finalmente sucedió. Sus expectativas estaban atrayendo todo lo negativo. Un día aprendió este principio y empezó a esperar otro tipo de cosas. esperaba. Esperó lo mejor en lugar de lo peor. Esperó tener buenas oportunidades. Esperó agradarle a la gente. Hoy ha cambiado totalmente y está disfrutando de una vida abundante. Es posible que hayas tenido decepciones y que hayas sido víctima de situaciones injustas. Pero no cometas el error de vivir en un estado de ánimo negativo. En lugar de esperar más de lo mismo, comienza a esperar un cambio. No creas que apenas te las arreglarás. Más bien, ten por seguro que vas a sobresalir. No esperes ser derrotado. Espera ser el vencedor. Puede que no siempre te apetezca, pero cuando te levantas cada día necesitas recordar que eres más que un vencedor. Tus mayores victorias aún están en frente de ti. Las oportunidades adecuadas ya están en tu futuro. Ahora sal y emocionate por el día que estás viviendo. Entusiasmado porque las cosas cambien a tu favor. Tu actitud debería ser, estoy esperando buenas oportunidades. Conocer a las personas adecuadas. Ver un aumento en los negocios. Que mi hijo vuelva al camino correcto. Y que mi salud mejore. Espero estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Un joven me dijo, no quiero esperar demasiado de la vida porque, si nada sucede, no me iré a la cama decepcionado. Esa no es forma de vivir. Si no esperas un aumento, un ascenso o buenas oportunidades, no estás liberando tu fe. La fe es lo que hace que Dios actúe. Dios, el universo o como quieras llamarlo. Si esperas una oportunidad y no llega, no te vayas a la cama decepcionado. Vete a la cama sabiendo que estás un día más cerca de ver llegar esa oportunidad. Levántate a la mañana siguiente y hazlo de nuevo. Los ganadores desarrollan esta innegable cualidad de esperar cosas buenas. No puedes estar en neutro y esperar que así alcanzarás tu máximo potencial o que obtendrás lo mejor de Dios. No es suficiente no esperar nada malo. Debes esperar agresivamente cosas buenas. ¿Estás esperando que tus sueños se hagan realidad? ¿Esperas que este año sea mejor que el año pasado? ¿Estás esperando vivir una vida larga, saludable y abundante? Presta atención a lo que esperas. Quizá tengas ganas de casarte. No andes pensando, nunca conoceré a la persona indicada. Ha pasado mucho tiempo y estoy viejo. En cambio, espera estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Cree que las conexiones divinas se cruzarán en tu camino. Cree que la persona adecuada se sentirá atraída por ti. ¿Qué pasa si hago eso y no pasa nada? ¿Y si lo haces y pasa algo? Puedo decirte que no pasará nada si no crees. David dijo en los Salmos, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto está en Salmos 23, 6. En el pasado, es posible que hayas tenido decepciones y reveses. Pero debes dejar de lado lo que no funcionó. Deja ir cada error y cada fracaso. Espera que la bondad y la misericordia te sigan a donde quiera que vayas. A veces, es bueno mirar atrás y decir simplemente, ¡Ey, bondad! ¡Ey, misericordia! ¿Cómo va todo por allá atrás? Algunas personas no se dan cuenta de que siempre están buscando el próximo desastre, el próximo fracaso o el próximo mal momento. Cambia lo que buscas. Empieza a buscar bondad, misericordia, favor, aumento y promoción. Eso es lo que debería estar siguiéndote. Una definición de esperanza es feliz anticipación de algo bueno. Si estás anticipándote a lo bueno que viene, sentirás gozo y entusiasmo. Cuando esperas que tus sueños se hagan realidad, saldrás todos los días con un resorte en tus pasos. Pero si no estás anticipando nada bueno, te arrastrarás por la vida sin pasión. No digo esto con arrogancia, pero espero agradarle a la gente, dice Joel. Quizás soy ingenuo, pero si lo soy, hazme un favor y déjame en mi ignorancia. Cuando voy a algún lado, no tengo todas estas paredes levantadas. No estoy a la defensiva, inseguro, intimidado, ni pienso, no les voy a agradar. Probablemente estén hablando mal de mí en este momento. Espero que la gente sea amable. Creo que cuando la gente sintoniza mi programa de televisión, dice Joel, no lo apaga o cambia de canal. Pienso que cuando las personas ven mi libro en la tienda, se sienten atraídas y lo adquieren. Me refiero a tener una actitud de expectativa por cosas buenas. Necesitas sacar tu espectador de buenas expectativas. Ese que quizá no has usado por años. Comienza a tener expectativas por grandes logros. Hay nuevas montañas que escalar y nuevos horizontes que explorar. Ten la expectativa de subir más alto, de superar todos los obstáculos. Retoma la expectativa de ver puertas que se abren. Ten la expectativa de favor en el trabajo, favor en casa, favor en el supermercado y favor en tus relaciones. Cuando has pasado por heridas, decepciones y fracasos, debes vigilar tu mente. Ten cuidado con lo que permites que se queden tus pensamientos durante todo el día. Tu memoria es muy poderosa. Puedes estar conduciendo tu automóvil y recordar un momento tierno con tu hijo. Puede haber sucedido hace cinco años un abrazo, un beso o algo gracioso que hicieron juntos. Pero cuando recuerdas el momento, una sonrisa aparece en tu rostro. Sentirás las mismas emociones, la misma calidez y alegría. Como si estuviera sucediendo de nuevo. Por otro lado, podrías estar disfrutando del día. Todo está bien. Pero luego empiezas a recordar algún evento triste en el que no te trataron bien o cuando sucedió algo injusto. En poco tiempo estarás triste, desanimado y sin pasión. ¿Y qué te puso triste? Traer a tu mente los recuerdos equivocados. ¿Y qué te hizo feliz? Revivir los recuerdos correctos. Varias investigaciones han confirmado que la mente gravita naturalmente hacia lo negativo. Un estudio descubrió que los recuerdos positivos y negativos son manejados por diferentes partes del cerebro. Un recuerdo negativo ocupa más espacio porque hay más que procesar. Como resultado, recuerda los eventos negativos más que los positivos. El estudio reveló que una persona recordará haber perdido 50 dólares más de lo que recordará haber ganado los mismos 50. El efecto negativo tiene mayor impacto y más peso que el positivo. Yo mismo he experimentado esto. Al terminar una charla, dice Joel, 100 personas podrían acercarse a decirme, Joel, estuviste genial, realmente aprendí algo hoy. Pero es más probable que recuerde a una sola que me diga, no lo entendí, eso no me ayudó en nada. En los viejos tiempos, el comentario negativo era en lo que me enfocaba, dice Joel. Lo recreaba una y otra vez en mi mente. Esa es la naturaleza humana. Así es como se almacenan los recuerdos negativos en nuestro cerebro. Lo malo ocupa más espacio que lo bueno. Sabiendo esto, debes ser proactivo. Cuando los recuerdos negativos vuelven a la pantalla de cine de la mente, muchas personas acercan una silla, hacen palomitas de maíz, y lo ven todo de nuevo. Dicen, no puedo creer que me lastimaron de esa manera. Eso fue horrible. En su lugar, recuerda lo siguiente. Esa no es la única película que están pasando. Hay otro canal que no reproduce mis derrotas, mis fracasos o mis decepciones. Ese canal está siempre transmitiendo mis victorias, mis logros y las cosas que han salido bien. El canal de los buenos recuerdos reproduce las ocasiones en las que te ascendieron, cuando conociste a la persona adecuada, compraste una hermosa casa o tus hijos estaban sanos y felices. En lugar de permanecer viendo ese canal negativo, cambia a tu canal de victoria. No avanzarás hacia días mejores si siempre estás repitiendo las cosas negativas que te han sucedido. Todos hemos pasado por pérdidas, decepciones y malos momentos, y esos recuerdos vendrán a la mente con mayor frecuencia. La buena noticia es que tienes el control remoto para cambiar de canal. El hecho de que surja el recuerdo no significa que tengas que pensar en él. Aprende a sintonizar con más frecuencia el canal de tus vivencias positivas. Un par de años después de la muerte de mi padre, dice Joel, pasé por la casa de mi madre para recoger algo. No había nadie en ese momento. Mientras caminaba por el estudio, comencé a recordar la noche en que él murió. Tuvo un infarto en esa misma habitación, donde lo vi tirado en el suelo. Para cuando llegué allí el día que murió, los paramédicos estaban tratando de reanimar su corazón. Reviví toda esa noche en mi mente y pude sentir las mismas emociones. Luego hice lo que te pido que hagas. Dije, no gracias, no iré allí. No regresaré a esa noche. No voy a sentir esas mismas emociones tristes y deprimentes. Elegí cambiar de canal. Empecé a recordar todos los buenos momentos que pasamos juntos. Cuando nos reímos y nos divertimos. Cuando viajamos por el mundo. Me concentré en la vez que bajamos por el río Amazonas y en las veces que él jugaba con nuestro hijo Jonathan. En mi mente había otro canal. Solo tenía que sintonizarlo. ¿Necesitas empezar a cambiar de canal? ¿Estás reviviendo cada dolor, decepción y mala ruptura? Mientras estés repitiendo lo negativo, nunca sanarás por completo. Es como una costra que está empezando a mejorar, pero solo empeora si la tocas. Las heridas emocionales son iguales. Si siempre estás reviviendo tus heridas y viéndolas en la pantalla de cine de tu mente, hablando de ellas y contándoselas a tus amigos, solo lograrás reavivarlas. Tienes que cambiar de canal. Cuando miras hacia atrás en tu vida, puedes encontrar algo bueno que haya sucedido. ¿Puedes recordar una vez en la que hayas sentido la mano de Dios promoviéndote, protegiéndote, sanándote? Sintoniza ese canal. Enfoca tu mente hacia una nueva dirección. Un periodista me preguntó no hace mucho cuál ha sido mi mayor fracaso, mi mayor pesar, señor. Dice Joel. No pretendo parecer arrogante, pero no recuerdo cuál fue mi mayor fracaso. No me detengo en eso. No estoy viviendo ese canal. Todos cometemos errores. Todos hemos hecho cosas que desearíamos haber hecho de manera diferente. Puedes aprender de tus errores, pero se supone que no debes tenerlos constantemente en tu mente. Se supone que debes recordar las cosas que hiciste bien, las veces que lograste lo que te propusiste, las veces que venciste la tentación, las veces que fuiste amable con los extraños. Algunas personas no están contentas porque recuerdan todos los errores que han cometido desde 1927. Tienen una lista actualizada. Hazte un gran favor y cambia de canal. Deja de pensar que no estás a la altura y que deberías haber sido más disciplinado, que deberías haberte quedado en la escuela o que deberías haber pasado más tiempo con tus hijos. Es posible que te hayas caído, pero concéntrate en el hecho de que volviste a levantarte. Estás aquí hoy. Puede que hayas tomado una mala decisión, pero piensa en tus buenas decisiones. Es posible que tengas algunas debilidades, pero recuerda tus fortalezas. Deja de concentrarte en lo que está mal y comienza a enfocarte en lo que está bien en ti. Nunca desarrollarás todo tu potencial para convertirte en la persona exitosa que Dios o el universo creó. Si estás en tu contra, si no te ayudas, debes reprogramar tu mente. Sé disciplinado con lo que piensas. Cierta vez jugaba baloncesto con nuestro hijo, Jonathan, dice Joel. Hemos jugado uno a uno durante años y por primera vez me ganó, en forma justa, 15 a 14. Chocamos los cinco. Luego le dije que estaba bien posicionado, con los pies bien puestos sobre la tierra. Durante el juego, en un momento, Jonathan dribló a mi alrededor y se levantó para disparar. Salí de la nada, calculé correctamente y bloqueé su disparo. Le di un manotazo a la pelota y salió volando hacia los arbustos. Me sentí como una estrella de la NBA. Un par de días después, fuimos al gimnasio a jugar con unos amigos. Papá, cuéntales a todos lo que sucedió la otra noche. Dije, ah sí, Jonathan lanzó al aro y me suspendí en el aire y lo bloqueé. Fue increíble. Él dijo, no papá, me refería a que te vencí por primera vez. Lo gracioso es que no recordaba mi derrota, sino mi victoria. Lo primero que me vino a la mente no fue que perdí el juego contra él, sino el hecho de que hice algo bueno. Eso es porque he entrenado mi mente para recordar las cosas correctas. Para muchas personas es todo lo contrario. Ganaron el juego, pero recuerdan todos los errores que cometieron. Nunca se sienten bien consigo mismos. Siempre están enfocados en algo que no hicieron lo suficientemente bien. Todo depende de cómo entrenes tu mente. Depende del canal que estés viendo. No cometas el error de recordar lo que debes olvidar. Ya sean tus heridas, tus decepciones o tus fracasos. No olvides lo que debes recordar, tus victorias, tus éxitos y los tiempos difíciles que superaste. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que tuviera ciertas fiestas y celebraciones. Una de las principales razones era para que recordaran lo que él había hecho por ellos. Varias veces al año dejaban de hacer lo que estaban haciendo para que todos pudieran participar. Celebrarían cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo Dios derrotó a sus enemigos y cómo los protegió. Se les pidió que recordaran. En otro lugar, habla de cómo depositaron lo que llamaron piedras conmemorativas. Eran piedras grandes. Hoy los llamaríamos jitos históricos. Las piedras les recordaban victorias específicas. Cada vez que pasaban por ciertas piedras recordaban un evento. Esta piedra nos recuerda cuando salimos de la esclavitud. Esta otra, cuando nuestro hijo fue sanado. Esta piedra, la forma en que Dios proveyó para cubrir nuestras necesidades. Tener estas piedras conmemorativas les ayudó a mantener frescos los prodigios de Dios en sus recuerdos. De la misma forma, debes tener tus propias piedras conmemorativas. Cuando mires hacia atrás en tu vida, no debes recordar cuándo fracasaste, pasaste por un divorcio, tu negocio se fue a pique, perdiste a un ser querido o cuando el jefe te maltrató. Eso es recordar lo que se supone que debes olvidar. Debes cambiar y sintonizar el otro canal. Recuerda cuándo conociste al amor de tu vida. Cuando nació tu hijo. Cuando obtuviste una nueva posición. Cuando el problema cambió de repente. Recuerda la paz que sentiste cuando te consolaron frente a la pérdida de un ser querido. Recuerda la fuerza que tuviste en ese momento difícil que parecía tan oscuro. No pensaste que volverías a ver otro día feliz, pero Dios le dio la vuelta a la situación y convirtió tu duelo en alegría. Transformó tus cenizas en belleza. Y hoy estás lleno de gozo, saludable y fuerte. Todos deberíamos tener nuestras propias piedras conmemorativas. Mi madre celebró recientemente el 37º aniversario de su victoria sobre el cáncer, dice Joel. Hace 37 años los médicos le dieron unas semanas de vida, pero todavía está sana y completa al día de hoy. Esa es una piedra conmemorativa. Otra de esas, para mí, es el 1 de diciembre de 2023, cuando el alcalde Lee Brown nos entregó la llave de nuestra nueva iglesia en Houston. Esas instalaciones son una piedra conmemorativa. También recuerdo cuando entré en una joyería y conocí a Victoria. Dios respondió mis oraciones. Puse otra piedra conmemorativa para recordar que cuando mi padre murió y yo no sabía cómo ser ministro, Dios me dio la gracia de dar un paso adelante y pastorear la iglesia. Eso es lo que recuerdo constantemente. Cosas buenas. Mi pregunta para ti es, ¿tienes alguna piedra conmemorativa? Lo que recuerdes tendrá un gran impacto en tu estilo de vida. Si estás recordando tus fracasos, tus decepciones y tus heridas, te quedarás atrapado en la rutina. Si tan solo pruebas cambiar lo que estás recordando, si comienzas a enfocarte en tus éxitos, tus victorias y las veces en las que te has superado, entrarás en nuevos niveles de favor. Puedes estar pasando por tiempos difíciles, enfrentando desafíos, pero cuando recuerdes las cosas correctas, no estarás diciendo, este problema es demasiado grande. Esta enfermedad va a ser mi fin. Al contrario, dirás, Dios, lo hiciste por mí una vez, y sé que puedes hacerlo por mí de nuevo. Esto es lo que hizo David cuando estaba a punto de enfrentarse a Goliat, un gigante del doble de su tamaño. Podría haberse concentrado en lo grande que era ese adversario y en que Goliat tenía más experiencia, más entrenamiento y más armas. Todo lo que habría logrado hubiera sido desanimarse. Las escrituras dicen que David se acordó de que había matado un león y un oso con sus propias manos. ¿Qué estaba haciendo? Recordando sus victorias. David pudo recordar que sus hermanos lo trataron mal y que su padre le faltó al respeto. Hubo cosas negativas en su pasado, al igual que en el de todos nosotros, pero David entendió el siguiente principio. Pensar en las derrotas, los fracasos y las situaciones injustas te mantendrá estancado. Eligió insistir en sus victorias, superó ese desafío y se convirtió en quien Dios tenía planeado que fuera cuando lo creó. Puedes sentir que te estás enfrentando a un gigante, pero te mantendrás animado y obtendrás la fe para vencer al seguir el ejemplo de David. En lugar de pensar en lo que parece imposible y en lo que nunca lograrás, recuerda tus victorias durante todo el día. Saca tus piedras conmemorativas. Dios, universo, gracias por ese momento en el que todas las probabilidades estaban en mi contra, pero tú lo cambiaste a mi favor. Dios, recuerdo cuando me promoviste, me reivindicaste y corregiste mis errores. Enumera, cuenta victorias. Recordar las cosas buenas te hará fuerte. En 2007, una joven llamada Rachel Smith ganó el concurso de belleza mis Estados Unidos de América, dice Joel. Es una chica muy inteligente que ha viajado por el mundo ayudando a niños desafavorecidos. Más tarde ese año, compitió en el certamen de Miss Universo. Mientras caminaba hacia el escenario durante la competencia en vestido de noche, perdió el equilibrio sobre el piso resbaloso y cayó de espaldas. Millones de personas en todo el mundo vieron el incidente por televisión. Ella estaba tan avergonzada. Se levantó lo más rápido que pudo y mantuvo una sonrisa en su rostro. La audiencia no fue muy indulgente. Hubo burlas, risas y abucheos. Fue muy uña. Fue muy humillante. A pesar de esa caída, Rachel llegó a estar entre las cinco finalistas. Tenía que subir y responder una pregunta al azar que ella sacaba de un sombrero. Salió de nuevo al mismo lugar donde se había caído minutos antes. Sacó una pregunta del sombrero con millones de personas mirando. La pregunta era, si pudieras revivir y rehacer cualquier momento de tu vida, ¿qué momento sería? Ella acababa de experimentar el momento más embarazoso de su vida 20 minutos antes. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho? Me gustaría retroceder en el tiempo para evitar mi caída de hace un momento en este escenario. Pero sin titubear dijo, si pudiera vivir algo de nuevo, sería mi viaje a África, trabajando con los huérfanos, viendo sus hermosas sonrisas, sintiendo sus cálidos abrazos. En lugar de revivir un momento de vergüenza, un momento de dolor, Rachel eligió reproducir un momento de alegría, en el que estaba haciendo la diferencia, en el que estaba orgullosa de sí misma. Todos caemos en nuestra vida, todos cometemos errores, todos tenemos momentos vergonzosos e injustos. Puedes estar seguro de que esas imágenes se reproducirán una y otra vez en la pantalla de cine de tu mente. Tienes que hacer lo que hizo Rachel Smith, cambiar el canal y mostrar tus victorias, mostrar tus éxitos, mostrar tus logros. Dios hizo milagro tras milagro para los israelitas. Sobrenaturalmente los sacó de la esclavitud, envió plagas sobre sus enemigos. Aunque los israelitas vivían justo al lado, las plagas no los afectaron. Cuando llegaron a un callejón sin salida en el Mar Rojo, con el faraón y sus ejércitos persiguiéndolos, podrían haber pensado que todo terminaba allí, pero las aguas se abrieron para darles paso. Atravesaron el mar por tierra seca. Dios les dio agua de una roca y los guió con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. A pesar de todo eso, nunca llegaron a la tierra prometida. El Salmo 78 dice por qué. Y es que se olvidaron de lo que Dios había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados. Esto está en Salmo 78, 11. Olvidar lo que deberías recordar puede mantenerte fuera de tu tierra prometida. Los israelitas se desanimaron, empezaron a quejarse y le preguntaron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Cuando se enfrentaban a un enemigo, pensaban, no tenemos ninguna oportunidad. Ya habían visto la bondad de Dios de maneras asombrosas. Lo habían visto hacer lo imposible. Pero como lo olvidaron, tuvieron miedo, se preocuparon y fueron negativos. Y eso los mantuvo alejados de su destino. ¿Orvidas lo que Dios ha hecho por ti? ¿Has permitido que lo que alguna vez fue un milagro se convirtiera en algo común? Quizá ya no te emocionas y no le das gracias a Dios por eso. Mira hacia atrás en tu vida y recuerda que Dios te trajo a donde estás, que te ha dado las cosas grandes y las pequeñas. Entonces sabrás que si Dios lo hizo por ti una vez, puede volver a hacerlo. Es posible que te desanimes y pienses, no veo cómo saldré de ese problema, o nunca pagaré mis deudas, o nunca sanaré. Pero cuando eso suceda, recuerda los muchos mares rojos que Dios ha separado para abrirte camino. Recuerda los enemigos de los que te ha librado. Recuerda las batallas que peleó y la restauración. ¿Y el favor que te mostró? Todos podemos mirar atrás y ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios ha abierto puertas que nunca deberían abrirse para ti, tal como lo hizo con los israelitas. Él te ha ayudado a lograr cosas que nunca podrías haber logrado por tu cuenta. Te ha sacado de dificultades de las que pensabas nunca sobrevivir. Él te ha protegido y promovido y te ha dado oportunidades. La clave para mantenerse animado, ver a Dios abrir nuevas puertas y revertir situaciones negativas, es no olvidar jamás lo que ha hecho. De hecho, las Escrituras dicen que debemos decírselo a nuestros hijos y nietos. Deberíamos contarles historias de la bondad de Dios a nuestros hijos. En el Antiguo Testamento leemos sobre los callados que la gente llevaba consigo. No eran solo bastones o algo para mantener alejados a los animales salvajes. Eran más importantes que eso. En aquellos días, la gente era nómada. Siempre estaba en movimiento. No llevaba registros con papeles y archivos de computadora como ahora. En cambio, grababa registros de eventos importantes y fechas en sus bastones. Esa era su forma de mantener registros personales. Grabarían anotaciones como, en esta fecha derrotamos a los amalecitas. En esta fecha nació mi hijo. En esta fecha Dios nos sacó de la roca. Sus bastones eran un registro de su historia con Dios. Cuando Moisés dividió el mar rojo, ¿qué hizo? Levantó su bastón. Decía, Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en el pasado. Recordamos que nos has salvado una y otra vez. Moisés estaba recordando las grandes cosas que Dios había hecho. Cuando David salió para enfrentar a Goliat, no se limitó a tomar su onda. Las escrituras dicen que tomó su bastón. En ese bastón, sin duda, había grabado, en esta fecha maté a un león con mis propias manos. En esta fecha maté a un oso. En esta fecha, Samuel me ungió como rey. David tomó su bastón para recordarle que Dios lo había ayudado en el pasado. Imagino que justo antes de salir a pelear, corrió y lo leyó una vez más. Eso le dio el impulso final. Su actitud fue, Dios, lo hiciste por mí en ese momento. Sé que puedes hacerlo ahora. ¿Te enfrentas a gigantes hoy? ¿Tu problema parece demasiado grande? ¿Tus sueños parecen imposibles? Necesitas sacar tu callado, tu bastón. En lugar de andar desanimado, pensando que nada funcionará, comienza a vivir tus victorias. Recuerda cómo mataste al león y al oso de tu propia vida. Empieza a recordar lo lejos que te ha llevado Dios. Enumera todas las veces que Él abrió puertas, te dio ascensos, sanó a los miembros de tu familia y te puso en los lugares correctos con las personas adecuadas. No olvides tus victorias. Revisa periódicamente tus piedras conmemorativas y lee las victorias grabadas en tu bastón. Los recuerdos negativos nos llegan a todos. Las cosas que no funcionaron, nuestras heridas, nuestros fracasos y decepciones. Pero muchas personas se quedan por error en ese canal y terminan atrapadas en una rutina negativa sin esperar nada bueno de la vida. Recuerda que ese no es lo único. Que ese no es el único canal. Toma tu control remoto y cambia el canal de la abundancia. Espera avances. Espera que los problemas cambien. Espera subir a nuevos niveles. Aún no has visto tus mayores victorias. Aún no has cumplido tus mayores sueños. Hay nuevas montañas que escalar. Nuevos horizontes que explorar. No permitas que las decepciones te roben la pasión. No dejes que la forma en que alguien te trató te amargue la vida. Dios todavía tiene el control. Puede que en el pasado no haya sucedido lo que esperas. Pero es posible que suceda en el futuro. Dibuja una línea en la arena y di. Eso es todo. He terminado con las bajas expectativas. No me conformaré con la mediocridad. Espero favor, aumento y promoción. Espero que las bendiciones me persigan. Espero que este sea mi mejor año hasta ahora. Si aumentas tu nivel de expectativa, Dios te llevará a lugares que nunca había soñado. Abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Él te ayudará a superar obstáculos que parecían insuperables. Y verás su bondad y abundancia de maneras asombrosas. Si necesitas aumentar tu autoestima en profundidad y aprender a amarte más cada día, te invito a mi clase privada gratuita. Para asistir a esta clase, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice quiero asistir a la clase privada. Esto ha sido parte del libro El éxito comienza aquí, de Joel Osten. Si te ha inspirado esta charla, haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios con toda tu fe. Este es el mejor año de mi vida. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson.